Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre vamos a pasar un buen rato En el día de hoy Vamos a continuar con la épica aventura Del señor Escapista89 Un profesional escapista Que consigue salir de todas las prisiones Del mundo aunque bueno la verdad que la de Estamos ahora pues Está un poco complicada porque estamos en el Y hay como poderes malignos y ya veis Unas tuberías blancas ahí que parece que gotean Mágicamente yo aún No lo entiendo del todo pero hoy lo vamos a Intentar conseguir y yo Os prometo compañeros Que como escapista profesional de Cárceles de prisiones y de la vida En sí porque me escapo de todo Si confiáis en mi si os dejáis Un buen like y os suscribís y activáis La campanita os prometo que Saldremos de aquí aunque bueno ya no iremos Hablando porque la verdad que la cosa se ha Torcido un poco os voy a dejar la primera parte de como Encomenzó esta gran aventura Por ahí arriba lo más reciente es que Este señor con la nariz tan Preciosa me encantan esas narices Le dimos un sobornillo Un sobornillo en forma de esmeralda Lo típico ya sabéis los aldeanos se pirran Por ello le dimos eso y nos dejó Pasar por una puerta que bueno no sé Por qué pero nos cerró atrás De nuestros pasos y ahora mismo Solo pudo ir hacia adelante pero cuando voy Hacia adelante pues ya sabes No va a ser tan sencillo La movida es que tenemos Que avanzar por aquí Seguramente tenga algún tipo de movida Y si que me quede muy rayado Porque es que a ver Bueno lo cuento gente porque Ya sabéis un escapista siempre cuenta un poco Sus secretos mientras va escapando Es lo normal La movida es que yo creo que El techo nos quiere decir algo Y que se puede salir de aquí Gracias a los jeroglíficos del techo Y ya sabéis que yo pues Soy traductor profesional de De todo Soy un profesional Traduciendo símbolos egipcios Así que creo que estas movidas Nos indican un poco el camino Porque hay como unas marcas Como veis a la derecha No podríamos ir porque no hay marquitas Que son como marcos verdes Entonces esto sería por aquí Me lo estoy inventando pero a lo mejor ¡Funciona! Es un éxito lo sabía Entonces iremos por aquí Porque Aquí ya me lío claro Vale Entonces Yo os voy contando La movida es que tiene que haber un camino O dos o tres Entonces Si no es por ese lado Por las marcas Guiándome gracias a la velocidad de la luz Cosas muy científicas Voy a ir por aquí Y luego Señor aldeano No me contaste esto Cuando te pagué la esmeralda Eres un risas Voy a girar por aquí Hay demasiadas marcas No entiendo mucho la movida Me la voy a tener que jugar Aquí aldeano La próxima me lo comentas amigo Antes de dejarme pasar por este sitio Que yo solo quería escapar Ya sabes Compañero Y Voy a imaginar que es por este lado Y Y Y hay todo marcas por todas partes Así que me imagino que tendremos que ir hasta Me lo estoy inventando gente Pero está funcionando No seré yo el escapista 89 Soy el escapista 89 Aldeano Tampoco me comentaste que había un palo gigante con Con Confetti Es una fiesta O O que ocurre Dios mio Gracias por confiar en mi chicos Gracias por esos lexics Por Por Cactus En serio Es que yo creo que los de la cárcel me están Esto es una trampa gente Porque en realidad lo que quieren es que intente escapar Para comerme 50.000 millones de torturas diferentes Es Mi idea Porque ahora me meten a una sala llena de cactus Que a ver Operativamente para que sirve esto dentro de la cárcel En el No lo entiendo O sea porque No hacía falta O sueltan aquí a los presos para que Corran y se pinchen No lo entiendo Es verdad No me acordaba Que tenemos gravedad baja Os lo recuerdo chicos Porque es algo importante En el EN Ya sabes que Calculos matemáticos Dicen que hay menos gravedad Vale O sea que Ah vale Que no puedo subir Perfecto ¿Veis lo que os hablaba? Que Está claro que Pero vamos a ver Pero que Pero vamos a ver A mi ¿Me explicas esto? ¿Pero que es esto? Pero que Que no entiendo nada ¿Qué ha pasado ahí? O sea te quiero decir Que ni Me he metido en la lava Y me he muerto O sea Vacilando ¿O qué? O sea A ver A ver A ver Vamos Hay cuatro puertas Hasta ahí hemos llegado Vale Entonces Me bajo y me muero Como Es que no entiendo Me muero O sea que me muero Por explosión espontánea Pero a la vez También Me muero por la lava Pues estamos apañados Pues otra puerta ¿No? Hemos salido mirando Imagino Para allá Así que voy a ir Para la izquierda Y Esta tampoco es Claro Hay que contar Con mi suerte legendaria Un momento A ver Igual Hay que estudiar Para entenderlo Pero no me estoy muriendo Pues Ay mira Y Minecraft me recomienda Hacer una barca Muchas gracias Minecraft ¿Qué es esto? Que no entiendo Agua Mucho más apetecible Que la lava A ver si me voy a hacer daño Ahora Vale Haría preguntas Pero solo llevarán A más preguntas Así que He conseguido huir Huida conseguida Gente Y aquí termina El gran mapa Muchas gracias Por haberme No Creo que no Estamos en una salita Que Me siento otra vez Encerrado Gente Porque Porque esto era una prisión Y yo salí de mi cárcel Y O sea De mi celda Y ahora estoy en otra celda Jeje Jeje ¿Qué pregunta puede llevar A una respuesta? Ninguna Gona sigue Con lo tuyo Una prueba tras otra Ya sabéis como funciona Pero A ver El tema es intentar Comprender Que está ocurriendo Me estoy perdiendo algo Venga Vamos a dar una vuelta Por las paredes Porque ya sabéis Los bloques suelen ser traicioneros Y hay alguno de esos Que se atraviesa Porque A ver Yo me remonto A experiencias pasadas Y eso Pues no parece De todas maneras Voy a saltar por ahí Por si Tengo una esmeralda ¿Vale? Y estoy viendo cosas al fondo Esos son los bloques Que nos aprendimos de memoria En la primera parte Vale Tenemos un cofre En el que no hay nada Voy a soltar Yo no sé por qué pienso Que esto puede funcionar Pero lo he probado Varias veces Y me parece Una buena idea Que nunca he conseguido Que funcione Pero Soltar algo dentro De Soltar algo dentro De un cofre Puede funcionar Vale Me estoy perdiendo O alguna Misteriosa Forma De escapar de aquí A ver Yo soy una persona Que me gusta mucho elegir Y Entre nada y nada No puedo elegir Un camino Para salir de aquí Porque no entiendo O sea Tiene que haber Alguna movida Que me estoy perdiendo Está claro Porque No veo nada A ver El cofre No tendrá una ranura Por abajo Con algo escondido Porque ya nos conocemos También Se ve que no De momento Vaya Alguien me explica Donde está El cristal tintado Que estoy viendo Con mis propios ojos ¿Me estás vacilando? Señor Narigudo De antes No No estaba esto En el trato No entiendo No 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 Estaba aquí No sé cómo deciros Que Pero Que lo tengo Que es un cristal Que se puede colocar Sobre Piedra base ¿Me estás vacilando? Esto es piedra base Estoy confundido Soy un estratega Lo he conseguido Y no sé ni cómo O igual No lo he conseguido Espérate Vamos Hay un agujero Dios mío Gente Creo que me va a petar Un ojo Porque no estoy Entendiendo nada De Absolutamente Nada Oh Esto es Una caja De shulker Siempre había soñado Con tener mi propia Caja de shulker Gente Pero No entiendo muy bien Cómo funciona Esta tecnología Del futuro Cuando yo empecé Cuando yo empecé a jugar Minecraft Esto no existía Y ahora no sé Cómo funciona Pero lo que sé Es que se abren Y A ver Estoy Seguro que Esto Esto se puede pisar Es decir Si yo Ah Entonces es un parkour A ver Es que estoy viendo ahí Unas líneas Y igual me estoy viniendo arriba Y flipándome mucho Pero Si salto y voy abriendo Podría Llegar a donde yo quisiera A donde Me llevará el destino Pero con la gravedad Que tengo Igual no hace falta No Pero es que hay un botón Aquí también ¿Qué habremos hecho nosotros Gente para Ojo Ojo Y me suelta desde ahí arriba Otra vez Eh ¿Qué habremos hecho nosotros Chicos Para que no se cierren Os juro que cace un dragón Una vez Pero Que no tiene ningún sentido Yo creo que abriendo esto Puedo pasar Te lo digo Si salto ahí Y luego salto Y A ver Es lo que suene más factible Porque recorrerme Toda esa línea De Sulker De esas No creo yo No creo yo que funcione Pero esto tampoco lo veo fácil Porque tarda bastante En abrirse la caja Por favor Solo quiero una oportunidad Tampoco digo que sea fácil Pero una oportunidad Algo que sea factible Por favor Destino Ya sabes Bueno A ver Todo el mundo sabía Que iba a ser algo difícil Lo de salir del end Pintaba complicado Pero A ver Algo factible Por favor Es que tarda mucho En abrirse No sé cómo hacerlo Igual es más factible Hacer todo el recorrido Lo sigo viendo Bastante complicado Porque Es que me pongo nervioso Porque tardan Tardan muy poco En abrirse Y cerrarse Bueno Lo justo Para que en el otro lado No me dé tiempo Pero aquí me pongo nervioso Por favor Es que lo Está complicado Espera Espera Lo voy a volver a intentar Un par de veces Porque Te quiero decir Si no ¿Para qué abría un botón? Esto Entonces No debería ser factible Porque La caja Cuando la abro Me empuja Si Hay que hacérselo Por aquí A ver No quiero ser Pesimista Pero Igual nos tiramos Aquí unos años En la cárcel Me refiero Por algo nos habrían Encerrado Estoy llegando A la conclusión De que lo mejor Sería Bueno Igual Darles la razón A los que nos Encerraron aquí Por favor Óbrete Cajita O igual Puedo hacerlo Igual puedo hacerlo Gente Solo si confiáis En el poder del amor No El poder del amor No ha sido suficiente Esto es complicadísimo Ahora sí Ahora sí Como los pros Mírame Mírame a la cara Hermano Soy un pro Que me vengo A ver que tampoco Nos jalentemos Que aún no hemos salido De aquí ¿Verdad? Porque A ver Soy bueno Pero Tío Un laberinto De cristal No sé Qué tenemos Que hacer Gente Pero Y además Ni siquiera veo Caminos No será troll Y habrá que bajar ¿Verdad? Te pillé Mapa Vamos a escaparnos Por el Retomaremos el camino Del laberinto Aquí Estoy viendo Unas escaleras Madre mía El ENCE Está bastante más complicado Que la anterior cárcel De la que nos escapamos Bueno No lo tengo claro Porque la cárcel verde Era bastante complicada Pero Aún así Esto me está pareciendo Bastante chungo Sobre todo Lo de Las cajas esas Que no sé Ni cómo funcionan Aún Me ha parecido Un poquito Complicado Aún así Fijaros Esto parece Una puerta Que me va a llevar Al más para allá Vámonos Un segundo Estoy viajando Entre realidades Y no entiendo Nada ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Si queréis Encerradme Pero me estoy rayando ¿Vale? Había una pared Al fondo Y ha desaparecido Vale Correré Un reto Sin sentido En una dirección Eso seguro Que me lleva A la solución De este problema Que tengo No será Un túnel Extremadamente largo Mierda Estoy cada vez Más lejos De todas partes A ver Si corro En un sentido Porque estoy Cada vez más lejos De todos los lugares Vale Correré Sin sentido En una dirección A ver si Llego a otra Respuesta Eso cada vez Está más lejos Oh Dios mío No veo De dónde he venido ¿Qué tal Si vuelvo Y me quedo En el laberinto De los cristales Es que al fondo No voy a llegar ¿Verdad? El único sitio Mira Lo estoy viendo Al que me puedo acercar Es ese Pero ahí no había Nada Dios Recordadme como un héroe Gente Si me vuelvo loco Sabed que os quiero Y que todo ha ido bien Y seguramente Escaparemos de aquí Me ha parecido ver algo Oh no 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 Son Cosas de ¿Me estás Vacilando hermano? ¿Me estás vacilando? Justo como había planeado El escapista 89 Ha llegado a su destino ¿Cómo? Pues a ver Te lo podría explicar Pero sería una historia Bastante larga Esto es un parkour De escaleras Uy Y ahí arriba Hay algo que parece interesante Intentaremos subir Aunque no prometo nada Porque yo y el parkour Bueno A ver No os quiero contar nada Que No sepáis Pero Aún así Creo que ya me han intentado Reventar la cabeza demasiado De hecho estoy viendo Los mecanismos mágicos Que han servido Para que me vuelva loco Aún así Os hice una promesa Gente Que saldríamos de aquí Y si habéis confiado en mí El escapista 89 Tiene suficiente combustible Para salir de 20 prisiones A la vez A ver No he dicho que rápido Pero he dicho que saldríamos Esa es la verdad Lo estoy consiguiendo gente Tengo un método infalible No mirar ni siquiera Donde piso Creo que estoy llegando Es magia Es magia No te caigas ahora Es que no estoy mirando Ni siquiera Donde salto Pero este es el truco Es el truco Lo tengo clarísimo Lo que pasa es que esta parte Se complica Ahí lo tengo Gente Estoy a un salto Ahora me caigo No No Lo tenemos ¿Qué es esto? Hola buenos señores Me indican por favor Por donde salir De aquí Pues os diría que Esta era la ruta Más factible de Escape Y ya estaría Vaya No os hemos escapado gente Pero No sé Que siempre el tema de Justo justo La salida de las prisiones Que decepción Gente Yo me imaginaba Irme en dragón Una salida así épica Y tal Pero bueno He estado bien gente Lo importante es que Hemos pasado todas las pruebas Que se ponían por delante ¿Por qué? Porque yo soy El Escapista 89 Gracias por confiar en mí Y una vez más Otra prisión de la cual hemos salido ¿Dónde nos encerrarán la próxima vez? ¿Bajo el agua? ¿Habrá una prisión bajo el agua? Quiero verla Y como no chicos Espero que os haya gustado Esta nueva aventurita Del Escapista 89 Y si os ha molado No os olvidéis de dejar Amor en este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Y activar la campanita Muy importante para no perderos nada Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!